La energía mareo motriz utiliza de manera eficaz las corrientes de agua que se generan en el mar debido a los movimientos lunares, es decir, de la luna. Las corrientes de marea actúan como si hubiera una turbina eólica submarina, es decir, cuando el agua se mueve, empuja las hélices. Las hélices generan energía, transferimos esa energía a tierra firme y se vierte a la red eléctrica nacional. La totalidad del proyecto Magen genera 398 megavatios. Para que nos hagamos una idea, sería suficiente para abastecer entre 250 y 300.000 hogares. El proyecto Magen contará con 261 turbinas ubicadas en un espacio reducido del fondo marino, unos 3,5 kilómetros cuadrados de fondo y a una distancia de la costa de tan solo 2 kilómetros. Cada turbina mide unos 18 metros de diámetro y desde la base hasta lo más alto, unos 25 metros. Están diseñadas para tener una vida útil de 25 años. Durante ese tiempo, el fabricante de las turbinas podrá extraerlas una vez cada cinco años para labores de mantenimiento preventivo. El proyecto se divide en cuatro fases. La fase Magen 1A ya está construida y está operativa. La fase Magen 1B acabamos de anunciar nuestra decisión de inversión financiera y la construcción comenzará en 2017. La fase 1C tiene mayor escala y su construcción comenzará en 2018. Y la fase 2 es el montaje final que tendrá lugar en 2021. Probablemente la ventaja más importante es que la energía mareo motriz no se ve ni se oye. Está totalmente sumergida. Otra ventaja es que es muy predecible. Una de las principales quejas que despierta la energía solar y la eólica es que su producción es intermitente. No se puede predecir exactamente cuándo generará. La mareo motriz es casi completamente predecible. Y por último, la faceta o atributo más importante de la energía mareo motriz es que es medioambientalmente benigna. No supone ningún perjuicio para el medioambiente. Las turbinas rotan muy lentamente a solo 7 revoluciones por minuto. Así que no son dañinas para los peces, para las aves marinas ni para los mamíferos migratorios. El motivo por el que la energía mareo motriz no se ha desarrollado a nivel comercial hasta ahora es que nunca había existido legislación ni apoyo financiero para su desarrollo. Una de las principales razones por las que ahora se está convirtiendo en una interesante y extendida fuente de desarrollo en Europa es porque nos estamos beneficiando de la caída de los mercados del petróleo y el gas. El petróleo ha caído por debajo de los 50 dólares el barril, por lo que la gran parte de las infraestructuras de petróleo y gas, sobre todo en Escocia, se han quedado casi sin trabajo. Así que proponemos un cambio, si lo quieren, del histórico mercado del petróleo, el gas y los hidrocarburos a un mayor hincapié en el mercado de las renovables del mar. Por eso este es un gran momento para la energía mareo motriz y la energía eólica marina. Vodafone One, el todo en uno de última generación.